Acostumbrado a patinar con sus primicias, Silvio Valencia, el autodenominado mejor periodista de Sudamérica, volvió con sus desatinados comentarios. Esta vez aseguró que Radamel Falcao le lamen los pies a Paolo Guerrero, cuando opinó sobre la comparación entre los dos goleadores durante el programa Minuto Caliente. El sensei tiene menos filtro que Philip Butters. La discusión de los panelistas sobre qué delantero es mejor tuvo diversos argumentos. Algunos como Valencia señalaron que jugando a nivel de selecciones, el depredador es muy superior al tigre. Sin embargo, los números no difieren tanto como parece hacer creer el polémico periodista, pues el peruano lleva convertidos 39 goles en 108 partidos contra 35 tantos del cafetero en 99 presentaciones. En clubes, el nacido en Santa Marta posee mejores registros goleadores y cuenta con más títulos. Obtuvo dos en Europa League y una Supercopa, además de ganar trofeos en Argentina, Portugal, España y Francia. En su larga trayectoria, el tigre pudo vestir las camisetas de clubes como River, Porto, Atlético de Madrid, Manchester, Chelsea, Mónaco, Galatasaray y hoy defiende al Rayo Vallecano con 36 años. Es la envidia de los futbolistas peruanos que en los últimos tiempos solo pelean por mantener la categoría en el viejo continente. Guerrero, a su vez, pasó por el Bayern Múnich, Hamburgo y se dio a conocer más por su buena participación con la bicolor. Luego brilló en el Corinthians, Flamengo e Inter. Su carrera se magnificó por lo que hizo en las tierras de Pelé. Es cierto que el actual atacante de la Bahía tuvo un papel preponderante en la hazaña de la blanquirroja para clasificar a Rusia 2018 y terminar con 36 años de ausencia en los mundiales. Pero Falcao también puede jactarse de haber jugado en esa misma edición, donde llegó hasta octavos de final y convirtió un tanto al igual que el depredador. Las desatinadas declaraciones de Valencia son pan de cada día. En las redes sociales circulan los famosos memes con sus primicias que fueron más erradas que los pronósticos del tiempo del cenami. El verano pasado afirmó, sin vergüenza alguna, que tanto Paolo como Yoshimar Jotun serían jugadores de Alianza Lima. En el 2020 se lanzó a una piscina sin agua y aseguró que Jefferson Farfán firmaba por Deportivo Municipal. En el colmo de sus despistes, tiempo atrás informó que Gianluca Lapadula tenía todo arreglado para ser jugador de la Juventus. Al final, el bambino terminó en el Benevento de la Serie B. Y es que decir más barbaridades es imposible. Y tú, ¿qué opinas? ¿Consideras como Silvio Valencia que Paolo Guerrero es mucho mejor goleador que Radamel Falcao? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.